¡Gracias! Soy nacida en Yugoslavia, hoy en día en Croacia, pero vivo aquí en Barcelona desde 1985. El proyecto Antic Teatres País de Creación empezó en 2003 y es un proyecto que tiene una licencia de centro social y cultural con un teatro, bar y jardín. Nosotros, la principal misión o objetivo de nuestra actividad es apoyo y recursos al arte escénico contemporáneo o artes vivas, lo que se llama la performance, más que otra cosa, multidisciplinar. Para nosotros esto es muy importante entender porque nosotros somos uno de los espacios que políticamente luchamos contra unos conceptos introducidos por el neoliberalismo, en este caso en la cultura, y que pensamos que la base del proyecto neoliberal es sectorización del arte, o sea que se divide arte en música, danza, teatro, circo, artes plásticas, artes visual y así en sus infinidades. Nosotros actualmente en Barcelona políticamente hemos llegado a una situación y esto es una estrategia política, no es que esto cae del cielo o se le ocurre a algún político aquí. Esto es la política estratégica cultural europea, que ya viene de Bruselas, pensada ya muchísimo más que viene desde la Margaret Thatcher, cuando normalmente en Inglaterra existían espacios comunitarios, casas o edificios, pues se han dedicado sistemáticamente a aniquilar estos espacios, comprarlos, cerrarlos, y ahí ha empezado este concepto de espacio por excelencia. O sea, ¿qué significa eso? Que una persona que no tiene talento no puede practicar el arte. Entonces nosotros luchamos contra todos estos conceptos y todo este planteamiento, porque también pensamos que la gente no los entiende. Además de eso, la principal idea es de todas las fábricas que han sacado toda la producción, realmente producción de toda la industria de Europa, que se fue a países pobres o de mano de obra barata, o donde trabajan realmente gente a un nivel de esclavismo, en Europa a esos espacios, esas fábricas, donde antes la gente y el proletariato existía, que hoy en día ya no existen estos conceptos, se han quedado vacíos. Y ahí les sale, les sale la idea de fábricas, es más, como ciudades europeas creativas, con fábricas de creación, como motores de industria cultural, donde un artista que no produce dinero no interesa. Y es contra eso lo que está luchando en el Antic Teatre y un espacio así, porque nosotros defendemos el concepto de un espacio independiente, que nosotros, cuando llegamos a una situación como actualmente en Barcelona, que estas fábricas de creación que yo te he hablado, tenemos 11, no una o dos, tenemos 11 fábricas de creación que son realmente dirigidas, controladas y son parte de la administración, de la institución, de los gobiernos que están en este caso, en el ayuntamiento de Barcelona, City Hall y el gobierno de la región, la Generalitat de Cataluña. Nosotros hemos llegado a que todos nuestros recursos para la cultura, que en este país los tenemos pocos, cuando tú miras Francia y todos los países del norte, en el sur de Europa, no se invierte en la cultura. O sea, de todos estos conceptos que yo te hablé de arte multidisciplinar contemporáneo, aquí estamos en medieval. O sea, no existe, tú tienes que entender que estás en un país que no existe ni estatuto de artista. ¿Qué quiere decir un estatuto de artista? Un estatuto de artista quiere decir que te riges tus leyes, porque tú seas un trabajador, que el artista es un trabajador, tu seguridad social, tus bajas cuando te haces daño, tu maternidad, de pensiones ni hablamos de que vive aquí el artista cuando es mayor, todo esto en este país no existe. ¿Qué quiere decir? Que ser artista en este país es broma, o sea, no es un trabajo. Por esto mucha gente en este país no quiere pagar el artista. Hay una precariedad cultural y artística a unos niveles brutales, mientras hay como una elite, elite cultural, que son las instituciones y que hemos llegado, por lo menos en Barcelona, ya casi a un control totalitario institucional de cultura y el arte. O sea, que es la institución que controla todo esto. Nosotros estamos en contra de esto y somos una de las banderas de lucha contra esto, porque nosotros pensamos que ciudadanos somos los que hacemos cultura. La cultura es para quien la trabaja. Somos ciudadanos que hacen cine, que hacen películas, que hacen textos, que hacen canciones, que hacen videos, que hacen espectáculos. Somos nosotros. Nosotros pagamos impuestos. O sea, y queremos que los recursos de nuestros impuestos llegan directamente a la calle, a la ciudadanía. Esto por ahora no pasa. Por ejemplo, con este cambio de gobierno, que por ejemplo, no sé si vosotros entendéis, en Barcelona que ha habido un cambio de gobierno y en Madrid también ha habido un cambio de gobierno. Pero, por ejemplo, en Barcelona, con nuevo gobierno de Barcelona en común, en cultura ha sido lo peor. Ha sido lo peor porque esta gente, la cultura para ellos no era importante. Ellos han hecho un pacto con otro partido, PSC, que PSC, Partido Socialista, estuvo en el ayuntamiento de Barcelona 32 años. O sea, todo esto de lo que estoy hablando es una estrategia cultural de un partido, que era PSC, que estuvo aquí 32 años hasta 2011. En 2011 se cambia a la CHIU, Convergencia y Unión, que es partido nacional de la derecha. Y en 2015 entra Barcelona en común, que es, digamos, esta izquierda, ¿no?, como popular o no sé. Pues para nosotros ha sido el peor gobierno en la cultura, porque ellos, normalmente la gente que realmente es de izquierda, y yo te lo puedo hablar, porque yo vengo de un país socialista, comunista, que era Yugoslavia. Yo vivía ahí hasta 18 años. Yo me fui de ahí, aún no había guerra, aún aquel sistema existía. Yo me fui de ahí, aún no había guerra. O sea, la cultura y el arte es tu, es tu, ¿cómo se dice?, columna. Es tu columna de un desarrollo social y cultural en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes arte dentro de un programa educativo obligatorio. O sea, con tres años ya practicabas el arte porque era obligatorio hacerlo. Tú estás en un país donde incluso hoy en día, en 2018, en escuelas públicas, no existe práctica del arte. En España, vivimos en un país fascista, es el mismo, los que ganaron en 39, ganaron, había esa transición, pero tú cuando ves el poder real, las empresas, los bancos, la iglesia y todo esto, son las mismas gentes o sus descendientes que han ganado todo esto. No ha habido ningún cambio. Yo estoy aquí 30 años y te lo digo en serio, que lucho por el estatuto de artista y pienso que me moriré sin verlo porque es brutal este control de lo que yo te estoy hablando. Para esta gente, ellos saben que arte y cultura crea un ser humano, trabaja su dignidad, trabaja su voluntad, trabaja su desarrollo y el arte sirve para eso. No es una cosa material. Claro que lo es, pero no sirve para tu, como se dice, para tu riqueza material. Tú te vas a ver un espectáculo, ver una obra o no sé qué y qué pasa en este. Un espectáculo tanγαble de los martes… ellos saben que esto te hace pensar. Y más si depende en qué sistema estás, un pensamiento crítico. Esto a un país fascista no le interesa. O sea, tú estás en un país de toda la ciudadanía de España practica cultura. La mayoría es toros y el folclore. Y del teatro contemporáneo, de lo que nos dedicamos nosotros, artes escénicas contemporáneas, ni te hablo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un pueblo en culto, porque la cultura se cultiva desde pequeñito. La educación es algo más importante. Y te hablo de todo esto para que se entienda qué significa todo este proyecto del Antic Teatre. Porque todo esto de lo que yo te estoy hablando, de la educación, del arte, de la cultura, proyectos comunitarios con gente mayor, todo esto nosotros en este centro lo practicamos. Tenemos muchos proyectos paralelos, como un árbol con muchas ramas, que están funcionando. Nosotros existimos ya 15 años. Este año, en 2018, hacemos 15 años. Y desde el primer día nos hemos dedicado a esto. ¿Qué quiere decir un centro cultural dentro de un barrio? Tú no puedes ser una seta. No puedes ser un espacio por excelencia solo para una élite y que es un espacio reducido. Nosotros hemos trabajado este territorio desde el primer día que estamos aquí. Somos parte de asociaciones de vecinos. Llevamos primeras luchas. Continuamente proponemos cosas. Nuestras vecinas que viven enfrente del Antic Teatre, gente mayor, tenemos un proyecto comunitario que son ya siete años del proyecto, que bailan encima del escenario del Antic Teatre. Entonces, cuando hablas de la política y el arte, para nosotros esto es la política y el arte. que mi vecina, que vive ahí enfrente, baila en un escenario que nosotros lo tenemos aquí. Y nosotros somos gente que, digamos, hacemos el arte, este arte que aquí en este país aún se llama alternativo, off, irregular, nuevo, underground. Todas estas denominaciones es que nosotros luchamos contra estos, porque nosotros no somos alternativa a nada. Nosotros simplemente practicamos aquel arte que en el resto de Europa está en todos los teatros del país. Porque lo que programa el Antic Teatre, normalmente en Francia, sería un teatro nacional. ¿Comprendes? Aquí en el teatro nacional nosotros tenemos ocupados por gente y mayoría de teatros en la ciudad. El circuito es para teatro de texto clásico, convencional, y se dedican a esto. A reinterpretar textos escritos por otra gente y trabajar de la manera, de esta manera, que teatro clásico. Instituto de Teatro es la réplica de esto. Nosotros, yo me lo cargo directamente, Instituto de Teatro. Yo le digo a la gente, si tú quieres que tu hijo realmente estudie arte, tiene que ir fuera. La mayoría de la gente que trabaja en Antic Teatre son gente que estudió en Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia. Han vuelto. Gente local, catalanes de aquí, han vuelto y trabajan en el Antic, y muy pocos espacios más en todo el país, y trabajan en Europa. No para el 90% de su trabajo son festivales y teatros de Europa. Esto es muy significativo de entender el panorama del país en que vivimos. O sea, no se apoya el arte contemporáneo, no solo de teatro, de danza, o el arte es en vivo, live art, sino cualquier. Y actualmente esto lo puedes ver, con toda la censura y la represión que nosotros vivimos en el país, contra letras de canciones, contra escribir libros. O sea, realmente en España han puesto una ley mordaza, una ley de ciudadanía, donde está prohibido manifestarse. O sea, realmente nosotros, hay gente que dicen que incluso la dictadura es peor que con el franco. Solo con internet, con este confort que algunos lo tienen, aún no se han dado cuenta. Actualmente tenemos nuestros pensionistas, son los más quienes hacen manifestaciones en la calle porque quieren pensiones dignas, y son los que están en la calle luchando. No son gente jóvenes. O sea, hipnotización de nuestra juventud con toda la artillería tecnológica que tenemos es brutal. Para nosotros esto es muy fuerte, incluso la lucha para que vengan a ver algo de teatro. Y si tú, como el niño, no te han llevado al teatro, tú no irás al teatro. Yo esto siempre es un ejemplo que digo yo, que a mí me llevaban desde niña, pero de muy chiquitita hasta que crecí, cada mes la escuela nos llevaba con un bus a un teatro para niños. En esta ciudad, tú no tienes un teatro público, institucional, dedicado a niños. No existe. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Y no te hablo de una escuela de la dramaturgía para niños, o marionetas, o no sé qué, ¿sabes? O sea, es que es un nivel increíble. Y si tú no tienes esto, quiere decir que tu juventud, yo no lo sé, ¿sabes? O sea, pues, ¿qué haces? Solo el fútbol, ¿sabes? O van a la misa, porque aquí en la televisión, la mayoría de programas son dedicados mucho más al fútbol. No tienes un programa de cultura y el arte en la televisión, como Dios manda. Y eso que en Cataluña aún, digamos, pero te hablo de todo el país un poco en conjunto. Entonces, si a ti te llevan como el niño, una vez al mes al teatro, con diez años, no solo al teatro, auditorio, exposiciones, o sé qué, con diez años ir a ver cosas. No es consumir, porque todas estas palabras neoliberalistas, vamos a consumir cultura. La cultura no se consume. La cultura se disfruta, y después se piensa, se reflexiona sobre ella. Porque yo me iba a ver cosas, pero no solo por ver. Ha tenido que escribir tesis, textos, defenderlos en mi escuela, debatir con ellos, luchar por ellos. Y es ahí cuando tú te construyes como un ser crítico enfrente de la sociedad en que vives. Todo esto aquí no existe. Nosotros tenemos mínimo ochenta propuestas diferentes. No hacemos, a veces lo hemos hecho, cuando sabemos que hay, hacemos temporada de tres semanas de un mismo espectáculo, un artista que es brutal, que sabemos. Pero normalmente hay cambios cada semana, incluso varios artistas dentro de la misma semana. Es muy dinámico. Y como trabajamos con todas las disciplinas, pues hemos trabajado mucho para que no sea un espacio de gueto. Porque en Barcelona tenemos mucho que es danza, son solo gente de danza. Y además, esta sectorización de arte es tan tremenda, de que, por ejemplo, un fotógrafo no va a ver un espectáculo. Un tío de teatro muy difícilmente va a ir a una exposición de arte plástica o arte visual. Un tío de circo no sé si va a ir a ver un espectáculo de danza. O un tío de la estructura de la literatura, de las ediciones, de libros. Yo no lo sé cuántas veces se interesaría para un teatro. Lo que nosotros hacemos, lo que lo llaman nuevas dramaturgías, es un teatro donde no hay personajes, donde no hay caracteres. Nosotros no programamos gente muerta. No queremos saber nada de Shakespeare y de Brecht y de toda esta gente. No queremos porque le decimos al chico, búscate un amigo que escribe. Seguro que tienes un amigo si tú no lo haces. O invéntate lo que sea. Tienen que ser creaciones propias. Porque realmente luchamos contra la repetición de las técnicas aprendidas y las metodologías. Esto es esencia de nuestro trabajo. Y esto es lo que le explicamos a los chicos cuando vienen a proponer un espectáculo. O nosotros continuamente hablamos y conocemos artistas jóvenes, mayores, de aquí, de allá. Es un espacio internacional. Trabajamos mucha internacionalización justo por esto. Como estamos aquí y que no hay, no hay un circuito de este tipo de arte. Que una producción del antiguo teatro de golpe como en Francia, si sale bien, pues se va mínimo a diez o cincuenta teatros a hacer una gira. Eso no existe en este país. O sea, todo este arte es do it yourself. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Luchamos por ello. Pocos festivales que existen son personas, personas, gente que lleva proyectos. Porque en los espacios y los proyectos hay que entender esto, que son gente que lleva el espacio. Yo soy una de aquí. Hay como yo varios aquí. Lo mismo te lo explican que yo. Porque luchan de la misma manera como lucho yo por el espacio. Pero tenemos nombres y apellidos. No somos masa de gente. Porque a veces se habla de estos proyectos como no sé qué. Además de lo que yo te expliqué, de que nosotros pagamos impuestos y que dinero institucional es simplemente un dinero de nuestros impuestos que ellos gestionan. Y para nosotros la institución no tendría ni que pensar, ni que crear, ni que producir nada. Somos gente aquí que ya estamos haciendo esto. Son gente que hace festivales, todo esto lo que te expliqué antes. Pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Nosotros en Antic tenemos unas subvenciones, tenemos unas ayudas que para nosotros son legítimas. Y además nosotros pedimos y decimos que queremos dinero simplemente para pagar al artista. Su caché y su producción. Pero no nos lo dan. Tenemos unas mínimas subvenciones. Mientras todo el dinero va a estas fábricas de creación, otros espacios, instituciones, bla, bla, bla. Lo que realmente fabricamos aquí en Antic, todo lo que ellos tienen actualmente aquí en Cataluña ha salido de este espacio. Todos los artistas como Conde de Torrefiel, Pérez Faurera, Guillermo de Palor, Jorge Dúctor. Bueno, un montón de gente que está trabajando por toda la Europa han empezado aquí. Porque cuando una persona joven quiere empezar con un proyecto, nadie le ayuda en esta ciudad. O sea, existe un abismo entre una escuela y la realidad. ¿Dónde tú vas a empezar a trabajar creando espectáculos, haciendo producciones? Y no te hablo de crearte una gira. ¿Sabes dónde está el management? Todo esto falta. Aquí no hay. Hay dos o tres managers que realmente funcionan. Y el resto se lo tienen que hacer los chicos por sí mismas. Yo mismo lo hago como mayoría de otras gentes. Todas estas nuestras producciones empiezan aquí. Buscamos colaboraciones con otros espacios independientes y también nosotros colaboramos con estas fábricas. No es que no. Aprovechamos que ya están aquí. Hacemos alguna residencia o alguna coproducción conjunta. Pero de lo que yo te hablaba, de la sostenibilidad de un espacio independiente. ¿Qué quiere decir esto? Para un proyecto necesitas dinero. ¿Cómo lo haces? O sea, tú tienes que tener un ingreso propio de dinero. De la totalidad del presupuesto del Antic Teatro, que puede oscilar entre 250 mil euros a 350 mil euros. Que esto para un teatro es una mierda de presupuesto. De lo que yo te lo he dicho, que programamos casi cada día. Pero lo seguimos haciendo. 70% de este presupuesto es nuestro propio ingreso. Y esto lo conseguimos con el VAR. Tú verás abajo encima del VAR hay una escrita que pone, este VAR es la principal fuente del ingreso para actividad cultural del Antic Teatro. Y lo hemos puesto, es súper bien hecho, porque nuestro graphic designer, el chico que hace toda la página web, todos los flyers, todos los carteles, todo aquello, lo que puede ser todas las mesas del Antic Teatro, el toldo del Antic Teatro, tiene todo un pensamiento también conjunto. Y esta placa ahí que está, es una obra de arte porque ha puesto un montón de artistas nuestros, de los carteles que están ahí. O sea, que hay que trabajar en dar la visibilidad en esto, porque la gente ni piensa, ¿sabes? Mucha gente ni piensa, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O te ha venido a tomar una cerveza. No saben ni que existe un teatro ahí dentro. ¿Comprendes? Entonces, nosotros pensamos que es muy importante crear una fuente del dinero, que puede ser cualquier cosa, un restaurante. Yo conozco gente en Alemania que tiene una empresa de catering, pero catering a alto nivel, ¿sabes? Rollo congresos, que son miles de euros al día. Y con ese dinero mantienen un espacio cultural. Entonces, no se puede esperar solo de conseguir dinero de una ayuda o subvención pública para llevar un proyecto independiente. Además, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos el dinero para cultura público casi es inexistente. O sea, es todo un rollo de las empresas, bancos, quién consigue. Y seguro que tienes que cumplir con muchísimas obligaciones que te piden cada uno de estos, tus sponsors o mecenas, para poder llevar adelante un proyecto cultural. Nosotros en España tampoco tenemos una ley de medenaya. ¿Sabes qué es? Por ejemplo, una empresa que podría desgravar dinero regándolo a un colectivo, asociación, empresa, cooperativa, lo que sea, cultural, en España no lo hacen. Es brutal, ¿sabes? Somos de los pocos países de toda la Europa que no el actual gobierno del PP, que es del derecho fascista brutal, no lo quiere poner. Incluso hemos tenido muchos problemas con el impuesto del IVA y todo esto. Pues yo te digo que también nosotros y vosotros sabéis que aquí a partir del 2007-2008 vivimos una crisis económica en todo el mundo. y hasta el 2007 digamos que en Cataluña había bastante un buen nivel de producción, mucha gente independiente, cada uno que se alquiló su local, ha conseguido incluso ayudas para poder hacerlo, pero con su propia gira ya mantenía este local. Pero en 2012 en Cataluña el gobierno realmente cierra el grifo a las subvenciones a los artistas independientes y ahí empieza desierto, se empiezan a desaparecer un montón de compañías, un montón de artistas y el Antic Teatre sobrevivió a todo esto solo porque tenemos un bar. Y nosotros pensamos que esto no es por la cara, que esto es un propósito de la institución, que de lo que te he hablado del principio, ellos quieren aniquilar espacios como nuestro, porque la institución lo quiere controlar, quiere además si tú ves un poco la institución, se dedica a absorber. Cuando tú ves un proyecto bueno, una gente que trabaja bien o no sé qué, y aquí la institución va ahí y les ofrece no sé qué dinero, no sé qué, no sé cuánto, lo absorbe. Y realmente estamos andando en Barcelona con muy pocos espacios independientes, aparte del mundo ocupa. Nosotros cuando hablamos de un espacio independiente como este, hablamos de un trabajo artístico a nivel profesional, o sea, yo vivo del hacer el arte. Lo que es muy importante para nosotros es nuestro proyecto artístico comunitario, que se llama en este momento la belleza, nuestras vecinas, y esto empezó porque nosotros pensamos qué pasa en este barrio, qué problemas hay en este barrio para crear un proyecto comunitario, porque esto también son modas. Porque ahora, como ha entrado este gobierno, de golpe el ayuntamiento quiere un montón de proyectos comunitarios, todo es procomún, no sé qué, no sé cuánto, pero todo es como para mí una venta del humo, ¿sabes? O sea, se paga a una gente otra vez, absorbemos algo, le pagamos, no sé qué, y es un proyecto comunitario. Esto no es así. El proyecto comunitario tiene que ser, nosotros no estamos con estos siete años, mínimo siete años, que es un trabajo semanal con nuestras vecinas, que son las mismas, que esto les cambió la vida. Si tú ves videos que tenemos nosotros de este proyecto, son ellas mismas que te explican qué pasó antes del proyecto, cómo es el proceso, y siguen, y siguen, ellas una vez a la semana trabajan esto, y después tenemos producciones que las enseñamos como espectáculos, e incluso a veces van a hacer por ahí los espectáculos, no es solo que lo hacemos aquí. Y esto pasó porque nosotros cuando llegamos pensamos qué es un grave problema de nuestro barrio, son la gente mayor que vive sola. Aquí tenemos un grave problema de un montón de miles de personas que vive sola. Pues cómo podemos nosotros, con nuestro pequeñito mundo y nuestra pequeñita cosa, cómo podemos cambiar algo de esto. Entonces empezamos a buscar a los vecinos, los invitamos, nosotros hacemos un buceo, les dejamos invitaciones personales, y se han apuntado, y se han apuntado un gran grupo, incluso hoy en día hay uno autogestionado, que ya se van solas, y esto es lo que es muy importante para el barrio. Nosotros una vez al año hacemos una barbacoa, invitamos a los vecinos a comer, esto es brutal, y se tienen que apuntar, tienen que pasar por aquí, para que nosotros sepamos cuánta comida comprar, y hay como unas 150, 200 personas, que son todos esos vecinos primeros aquí, que vienen a comer al Antic Teatre. Y hacemos varias puertas abiertas, bueno, todo un trabajo del barrio que, aparte de la programación regular del Antic Teatre, que es casi diaria, puedes ver en la página web y es, como te ha dicho, trabajos los más radicales, los más fuertes, los temas políticos y de todo, pasa aquí. Y para entenderlo hay que verlo, porque lo que te ha dicho, no hay personajes, no hay representación, la gente son lo que son y explican simplemente una idea, un concepto de una búsqueda de un lenguaje propio. Ya ni hablo de nuevos lenguajes. Esta cultura caracteriza, por ejemplo, cuando tú incluso en un espacio público, una fábrica de creaciones, un espacio, que la mayoría son públicos, porque lo que te ha dicho eran en un uso, lo reforman con millones de euros, y, por ejemplo, te hacen como unos boxes y alquilan al artista uso de estos espacios, o para tocar música, o para crear su obra de teatro, no sé qué, y no cobran poco. Lo que nosotros decimos cuando hablamos de estrategia política, me parece muy bien que tú creas esto, pero este acceso a los chicos tendría que ser gratis, porque nosotros nos estamos pagando, ya lo hemos pagado, tú lo has hecho todo esto con nuestro dinero, es dinero, y queremos que pongas la gente que trabaja ahí pagada y que da un servicio a los chicos en la cultura. Cuando te hablo de la industria cultural en sentido de la mercantilización y comercialización de la cultura, de todo se hace solo por el dinero. Además, en Cataluña te digo que es un teatro comercial, como por ejemplo, musicales. ¿Qué valor artístico tiene un musical? Bien, podríamos discutir, ¿sabes? Pero es puro entretenimiento, entretenimiento. Nosotros estamos en contra de la cultura de la entretenimiento. Queremos que la cultura, el arte, y que existe, está por todos lados, tiene que hacer una reflexión dentro del ser humano. No puede ser que estás ahí solo y, hostia, mira qué bien tío hace el trapezo. ¿Comprendes? Porque nosotros incluso trabajamos con circo, pero un circo que tiene que tener un pensamiento, ¿por qué haces este salto ahí? El por qué y cómo es lo más importante en el arte y para quién. ¿Por qué, cómo y para quién tú estás haciendo esto, lo que haces? Y para eso hay que pensar mucho antes de ponerte a crear lo que sea. Y aquí, la mayoría de las artistas, cuando hablamos del teatro comercial o lo que ellos llaman industria cultural, que ni siquiera funciona. Una industria cultural es la, por ejemplo, empresa Virgin, que vende discos. Sin ninguna subvención, ¿sí o no? Yo vendo artistas buenísimos, promeduzco su música y aquí millones, millones de euros y todo el mundo está contento. Una industria cultural en Inglaterra que funciona, ¿sí o no? Nosotros no tenemos eso. Aquí no existe esto. ¿Comprendes? No tenemos ni un sello realmente de una música, aunque sea de la música industrial, que es lo más fácil. Y ni siquiera te hablo del teatro, ¿sabes? La industria subvencionada. A ver, chico, te la pagamos nosotros. Porque una industria cultural tiene que ser capaz de regenerar dinero y sobrevivir por sí mismo. Y nosotros tenemos este problema que estamos en contra de esta cultura y de este arte porque te cogen los actores de las series de la televisión, estas series de puro, hostia, atontamiento a la gente, ¿sabes? Que hablan de tonterías, ¿sabes? Pues esta gente cogen a estos actores famosos de estas series, les pagan un montón de dinero. Y esto pasó hoy en día, en 2018. Este tío puede cobrar de 10 a 20 o 30 mil euros mensuales, mensuales por ensayar en uno de estos teatros porque después ponen esta obra un mes o no sé dónde y la tienen así, ¿comprendes? Y este tío sigue diciendo tonterías en el escenario. Y eso es lo que pienso yo, porque lo veo, ¿sabes? Y te lo critico y hablo lo que pienso, de aquello lo que yo veo, lo que visito, contenidos que leo y todo esto. Pero la mayoría de la cultura de esta, de lo que te hablo en la ciudad, es esta. Es esta. ¿Cómo cambiar esto? Pues con una política cultural deja a los chicos que tengan espacios y que empiezan, a los chicos que están haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en las escuelas, en los institutos. Incluso esto el ayuntamiento ha recogido, y esto digo bien, ¿sabes? Hacemos como residencias artísticas en institutos. Nosotros estamos, una artista nuestra, trabaja en un instituto en periferia, digamos, una periferia heavy, ¿sabes? O sea, donde de este teatro, de lo que te hablo, no saben ni lo que es Piu. Pues ella se fue al instituto ahí, empiezo a trabajar con un grupo, una clase. Esta clase ya la hemos traído al Antic Teatre a ver otras cosas, que opinan, que piensan y, hostia, cuando ven primeras cosas es como que caen del Marte, ¿sabes? O sea, tú, la única manera como esto se pone a la ciudadanía es la con la educación. Es la con la educación y invitarles, invitarles a participar, a invitarles que vengan y que no sea todo solo por el dinero. Por ejemplo, nuestros precios son súper populares. Los precios existen, no es que somos los únicos que existimos, pero antes existía mucho más. Antes existía mucho más y poco más. Nosotros no tenemos un teatro público que se dedica a producción y exhibición de teatro contemporáneo. ¿Da risa? ¿Sí o no? En Madrid existen el matadero y que ahora existen estas naves, que es Mateo Fijo, que ganó el concurso público para ser director de este centro, que lo han hecho el Centro Internacional de Artes Ibas. ¿Tú has visto la polémica sobre esto? Yo no sé si tú te has enterado de cómo, de golpe, el arte, estos actores del élite, de lo que yo hablo, de la burguesía, que son los mismos que salen en la televisión y en las series, de golpe se han echado encima de esta gente. ¿Por qué hacemos esto? Incluso se fueron con la presidenta a decirle que esto no puede ser, que no sé qué. O sea, ¿y qué hacemos en esta situación? Nuestros recursos y nuestro dinero actual va solo a esos espacios del teatro de la élite, la burguesía catalana. Nosotros somos algo raro para ellos. Nos aguantan, nosotros nos aguantan porque lo que hacemos es buenísimo. Los artistas que tenemos nosotros, ellos saben que son los artistas que giran la Europa y que les representan en la actualidad. Pero no los quieren programar. Pocos, muy pocos consiguen ser programados en algún teatro público que son nuestros. La institución es la nuestra. Yo estoy actualmente en contra de esta institución por cómo funciona. Pero instituciones son nuestras. Abrirlas, dejarnos a dinero. Ellos se gastan 100 mil euros en unas jornadas de dos días. ¿Sabes lo que hago yo con 100 mil euros en Mantic Teatre? ¿Y por qué no nos lo dan? Si es nuestro. Pues tiene que cambiar la política cultural. O sea, tiene que venir un partido o un agente. Nosotros hemos pensado que con un gobierno de Bada Colau, esta tía llamaría, aunque sea quien sea de esta ciudad, que se dedique a la cultura y que les da el mando. No lo ha hecho. Ella ha hecho un pacto con PSC y hemos tenido varios años. La misma gente que ha construido toda esta política cultural de lo que yo te hablo. Con la entrada del código 155 de todo lo que está pasando ahora en Cataluña por la independencia y porque tenemos gente en la prisión, ella rompe el pacto con PSC. Esta gente se va y ahora han metido como capo de cultura a un señor filósofo, no sé cómo se llama, Subirats. ¿Qué es lo que pasa a la gente como nosotras? Cuando te meten un nuevo tío de cultura, tú te preguntas, ¿este tío sabe que existe en Mantic Teatre? ¿Sabes? Tú te estás preguntando si este tío con quien tú tendrías que ir a hablar y decirle, oye, tú trabajas para mí, yo pago tu sueldo y tú tendrías que saber lo que es el Antic Teatre, a qué se dedica, qué gente trabaja ahí, cómo se trabaja, qué hace, qué produce, qué impacto tiene, qué análisis hay y darnos el recurso para que esto pueda funcionar. Yo no lo sé si ese tío lo sabe. ¿Comprendes? Puede ser que sabe algo y esto es nuestro problema. Es decir, que en política cultural no hay una visión o un programa a diez años o a quince años, porque tú para construir cosas no se hacen de un día para otro. Necesitas cambio en la educación si queremos cambiar y poner el programa obligatorio artístico en todas las escuelas. ¿Cómo se hace esto? Lo hacemos mañana, pero con una ley. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los artistas de la ciudad tendrían trabajo, dando clases en todas las escuelas, institutos que existen, las universidades que existen en el país. En vez de mordiéndose de hambre, porque aquí los artistas no solo crean el arte, trabajan de camarero, trabajan de puta, es el dealer, trabajan de venta de no sé qué. Y es así un partido en el gobierno y que coge unas personas que quieren cambiar esto, que quieren que el recurso llegue a la ciudad. En Madrid lo han hecho. En Madrid lo han hecho. En Madrid la Carmena ha acogido la Getsemani. La Getsemani es una como yo, pero ella es abogada que está súper bien para cambiar las leyes. Una abogada que era la directora de Pradillo. La Carmena la llamó y le ha dicho, tú estarás en el mando de cultura. A la Getsemani, que somos muy amigas, yo sé todo porque tengo información de primera mano, porque la pregunto cómo lo hace, tardó dos años en cambiar el plan de subvenciones. Porque el recurso es lo más importante. Sin dinero, ¿qué hacemos? Pues ella tardó dos años para cambiar que aprueban las leyes. Tú puedes ver, porque existen videos de plenarios políticos en el ayuntamiento, cómo ella lucha contra PP, contra CIU, incluso contra PSOE, que no apoyan esta idea suya de que el dinero tiene que llegar a la calle. Al creador, al ciudadano, porque en Madrid ni siquiera tenían subvenciones públicas. En Barcelona aún tenemos algo, pero ellos ni siquiera han tenido esto. Ella ha tenido que crear todo el de cero, todo el plan, toda la estrategia del plan de subvenciones. Lo ha hecho. Tardó dos años, pero al tercer año la gente se va a Madrid. Hoy en día Barcelona da risa, da risa artísticamente. Las cosas hoy en día pasan ahí, a Madrid, a su teatro de canal, que han tenido Alex Rigola de director y ha puesto una programación de próximos dos años, que aquí solo podemos soñar con todas las compañías más importantes rompedoras de toda la Europa. Están ahí en el canal. El Matadero, las naves, a todos los teatros pequeñitos, como Del Antic, que en Madrid también hay, les ha dado dinero para programar. Eso es lo que yo les pido. ¿Por qué no nos lo dais? Si después tenéis facturas de toda la gente que hemos pagado. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer solo tú y tus teatros y no sé qué? Si nosotros ya sabéis que existimos y que somos una referente brutal a nivel internacional? Pues porque ellos querían hacer esto, no sé, ¿sabes? O sea, pero en Madrid ella ha conseguido que la institución trabaje para el ciudadano, no al revés. Yo soy parte de una lista. Nosotros somos como unos 150 artistas independientes y que tenemos una lista y que no queremos ser nada. No queremos ser ni asociación, ni plataforma, ni nada. Nos llamamos colectivo independiente. Y no queremos pretenecer a ninguna asociación actual y que existen asociación de bailarines, asociación de compañías de bailarines, asociación de actores, asociación de circo, asociación de lo que tú te quieres. Pero justo porque ni una de estas asociaciones nos representa, o sea, no lucha. Su primer objetivo tendría que ser el estatuto de artista. Esto lo tenemos claro. Porque esto es un bien para toda la gente. Esto es a referencia de intermitentes de Francia. No sé si lo conoces un poco cómo funciona. Pues ahí existe desde 1934, aquí en 2018, no tenemos ni eso, ni ley de mecenaya. Pues para este objetivo, desde que estoy yo aquí, ya te lo ha dicho, lucho. Sabes, usted, hablo, conferencias, debates, intentos, y no va adelante porque no hay una unión. Como no hay un sindicato, no se puede luchar. Y se parece que nadie quiere un sindicato de estas asociaciones porque todas viven de subvenciones públicas. ¿Comprendes? Ellas son las que implantan política cultural que les dice el tío que está en el Ayuntamiento de Barcelona en el ICUP. Yo pienso que cada uno hace mucho ya por sí mismo, ¿sabes? Ya existir es como una resistencia. Yo hablo muchísimo de esto. Que hoy en día simplemente existir, ya que consigues hacer tu actividad, es una resistencia. A veces cuando salimos en el periódico, porque alguien dice que hablen, ¿sabes? Es como trincheras, la gente en trincheras haciendo resistencia y hacemos cosas juntas sin querer o así, ¿sabes? Pasan cosas. Nosotros te digo que hacemos muchas cosas con muchos colectivos de la ciudad, ellos hacen sus cosas dentro del espacio. Es muy dinámico, es súper brutalmente rico, ¿sabes? Todas las artistas y colectivos que están pasando por aquí y cada uno hace sus actividades de su manera. Hay un montón de debates. Sí que se hacen cosas, se hacen cosas, pero no tienen este impacto para realmente cambio, ¿sabes? Es un cambio real. Pero yo pienso que todo esto sirve. Y esto es lo que a mí me da la fuerza de ir adelante. Yo, toda mi vida, he viajado. Todo el mundo haciendo mi trabajo. Como gestionando o creando redes internacionales o intentando crear redes aquí. Te hablé de la lista independiente de Barcelona, de esta lista de como unos 150 artistas que no quieren estar en ninguna asociación porque es un acto de protesta. No queremos formarnos en ninguna forma jurídica porque la institución nos la dice. Tienes que ser una asociación o una cooperativa o no sé qué para poder ser un interlocutor con nosotros. Y nosotros le estamos diciendo, no queremos. Sí que nuestro colectivo consigue cosas porque son artistas de los más potentes que tenemos en la ciudad, bueno, en el país. Y sí que movemos nuestra lucha de nuestra manera, ¿sabes? Pero vamos a ver, vamos a ver. Esto empezó porque nosotros somos artistas que gestionamos esto. Yo soy artista. Yo trabajé 10 años en la Pura de los Baus, una compañía muy conocida como creador y artista. Giré todo el mundo. Después tuve mi propia compañía y en el Antic nos juntamos una gente bastante potente que buscábamos un espacio de ensayo y encontramos Antic Teatre. Nadie de nosotros jamás pensó ni programar nada ni tener un bar ni nada. Nosotros trabajábamos y viajábamos por el todo el mundo haciendo nuestros espectáculos. ¿Comprendes? Pero estando aquí, esto era una ruina cuando nosotros entramos en Antic, esto era una cueva. Yo pienso que la potencia es esta, que un proyecto independiente se tiene que nacer de una necesidad real. Si esta necesidad no existe, el proyecto no será potente. ¿Comprendes? Es como vamos a hacer una fábrica de creación. O sea, tenemos ahí, metemos dinero, la reformamos, tenemos un contenedor sin contenido. ¿Comprendes? El artista no lo hace, porque incluso nosotros estamos obligados de pagar residencias en esas fábricas de creación. O sea, incluso el concepto de residencia artística está distorsionado. ¿Comprendes? Una residencia artística, tú te vas a un espacio donde te acogen, te dan dinero para proyecto, para la comida, para dormir y tú te quedas ahí, no sé, tres semanas, una semana, un mes, lo que tú acuerdas con tu residencia. Esto es una residencia artística. Pero no se puede llamar residencia artística simplemente alquiler del espacio. Pues eso es lo que está pasando aquí. Entonces, esta necesidad de tener ya simplemente un espacio donde crear. Esto es lo que a nosotros nos ha movido a crear este proyecto. Entonces, como este proyecto ha crecido así y ha crecido muy espontáneo. Nosotros en 2005 nos enfrentamos con el Ayuntamiento de Barcelona porque es lo que hicieron cerrar. Y nosotros, en 2004, me dieron un premio, que es un premio de Barcelona muy importante. Y me lo dan a mí por recuperar un espacio, un centro cívico abandonado y transformarlo en la escena contemporánea. Y nos dan premio a la programación más innovadora de España en el Festival de Huesca, que es un festival internacional de teatro y danza. Nosotros flipando, digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Nosotros autogestionamos sin un duro. ¿Sabes? O sea, es lo que tú produces, es lo que tú haces. Entonces, ya desde el principio esto era súper potente. Después, cuando el Ayuntamiento nos quiso cerrar, es porque esto era una cueva. Nosotros encontramos ese espacio, que es un espacio del siglo XVIII o XVII, pero sin ninguna instalación actualizada. O sea, nosotros cuando entramos hicimos la electricidad, pero de nuestra manera. ¿Sabes? Y para nosotros funcionaba muy bien. Pero ellos no eran la seguridad y normativas de seguridad como lo quieren servicios técnicos del Ayuntamiento. Pues lo que quisieron cerrar. Ahí es cuando nosotros empezamos lucha política para este espacio. Porque ese espacio, como tú dices, tiene unos estatutos desde 1879, que lo fundó el Joan Martorelli, un famoso arquitecto, como una asociación para acercar la cultura al pueblo. Además, en aquella época era muy religioso, bueno, da igual. Después se desaparece en años 70, no sé qué, no sé lo que pasa aquí. Entonces, nosotros nos fuimos y tuvimos suerte, porque yo te digo que eso fue suerte, que había un político, ¿quién lo decide? Había un político, Carlos Martí, que era del PSC, que yo me fui a hablar con él de la misma manera ahora como contigo y que le digo, esto es lo que hay, señor. Esto es lo que hay y es tu obligación de reformar este espacio. Porque en Barcelona, como Antics, hay un montón de espacios. Porque en la Segunda República, Ateneos y un montón de estos espacios, de acercarlo a la cultura y teatro a la ciudadanía, era por todos lados. Pero hay que reformarlos, hay que ponerlos en la activación. Pues yo no lo sé por qué, este señor ha dicho, vamos a reformar el Antic Teatre. Y es ahí cuando nosotros empezamos un proceso de reforma del Antic Teatre. Hicimos un proyecto de arquitectas, nos costó un montón de conseguir dinero. Pero bueno, todo el proceso duró 10 años. Imagínate, hemos tenido que encontrar casi un millón de euros. Y lo hemos hecho. Porque en Antic no hay nadie rico. O sea, si lo hay, ojalá, lo compramos. ¿Sabes? Pues mala suerte no es así. Pero, políticamente, conseguimos ayudas públicas para poder reformar el teatro. En 2014, conseguimos la licencia definitiva para nuestra actividad. Pues esto es lo que te había dicho el Centro Cultural y Social con teatro, bar y la terraza. O sea, era como muy, muy difícil. Además, lo que pasó, que en finales de 2000, nosotros tenemos una regidora de Citat Vella, de este barrio que se llama Edziar González, que era del PSC. Y ella descubre la corrupción de servicios técnicos de Citat Vella. O sea, este tío, que quería cerrar el Antic Teatre, este jefe de servicios técnicos, que ha venido aquí, ha dicho, yo lo voy a cerrar. Era un señor más corrupto que vendía las licencias de apartamentos turísticos, de hoteles, de actividades, de bares, de no sé qué. Así, como así. Y esto lo descubre esta señora, que era la regidora. Su partido no le apoya. A ella le entran en casa, le manipulan el coche. O sea, casi matan a esta mujer y ella dimite como política la Edziar. Y nosotros, en aquel momento, además, en aquel momento sale toda la corrupción de Palau, de la música. Vosotros sabéis, el millete, que todo el dinero cultural se iba por todos lados, solo menos en cultura. Pues, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué país vivimos? Es un problema del gobierno que tenemos aquí. Y nosotros, mira, los fachos no se van. Van, están PSOE, PP, pero todos trabajan a favor del mercado y del neoliberalismo. O sea, un pensamiento ideológico realmente al prociudadano es inexistente. ¿Por qué un pensamiento prociudadano sería público realmente? ¿Por qué no tenemos un banco público? ¿Por qué ninguno no tenemos? Todos son bancos privados. ¿Es tan difícil hacer un banco público? ¿Dónde podemos poner nuestro dinero ya que existe y con intereses pequeños realmente ayudar a la ciudadanía? La gente ha creado cosas como CUP 57, FAIRE. Hoy en día ya hay cooperativas, digamos, más ciudadanas, no sé qué. Pero todos son iniciativas de unas cooperativas, de una ciudadanía, más iniciativas privadas. ¿Comprendes? No es a nivel político. Políticamente nosotros no tenemos partidos que trabajan en la ciudadanía. Vete tú a Suecia, vete tú a Finlandia, vete tú a Dinamarca, vete tú a Holanda. ¿Por qué todas las mejores escuelas del mundo están ahí? Yo acabé una escuela en los años 80 y que todos esos chicos de los que te he hablado hay una escuela referente para el Antic Teatre, que incluso trabajamos con ellos. Invitamos a su directora, School for New Dance Development, donde tú tienes que inventar todo por ti mismo, que es una realmente escuela de investigación, donde creación se aprende, cómo leer y escribir. No son improvisaciones con qué no sé qué pautas. ¿Comprendes? O sea, ¿por qué están las mejores escuelas ahí y aquí no tenemos ninguna? Es que yo te lo digo. No le digo a la gente que se dedica y pierde su vida en una escuela de arte en este país. Es tu vida perdida. ¿Comprendes por qué? Es la mala educación. Se enseñan malas técnicas, cosas viejas. Esto ya no le interesa ni Dios. ¿Y por qué ahí sí? Y han pasado 40 años. Todos dicen la dictadura, no sé qué. Yo ya lo sé, pero yo ya me voy a hacer la vieja aquí, ¿sabes? Y estoy como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no se pueden introducir esos cambios en un país así? Y ahí sí. Cuando hablo de educación no pienso solo en la educación artística, que para mí es muy importante, porque dibujar, tocar, es lo que te hace aprender matemática. Esto es lo que yo sé de la física o lo que tú quieras. Uno sin otro no funciona. Y porque, en final, todos los seres humanos somos creativos. Todos. Solo que las escuelas nos matan la creatividad. Bueno, de esto hay documentales, ya sabéis de lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, ¿por qué en estos países nosotros trabajamos, pagamos un impuesto? Pagamos, por ejemplo, en Suecia tú pagas la mitad de tu sueldo se va al Estado. Por ejemplo, 5 mil euros cobro. 2 mil 500 se va al Estado. Pero yo tengo unos servicios obligatorios. Tengo la guardería para mi niño, tengo la educación gratis, tengo residencia. Cuando yo sea mayor y no tengo nadie que se ocupe de mí, habrá una residencia digna donde tendré actividades y donde no seré un ser viejo que es solo molesto. ¿Comprendes? Con todos los servicios de asistencia social, todos los servicios públicos en este país existen. ¿Por qué ahí los edificios, 80% de edificios en Suecia son públicos? Tú no puedes comprar una casa y ser, esto es mío, propiedad privada en aquel territorio, aquí en la tierra, no tienes este derecho. Tú lo puedes comprar igual a 50 años o igual puede ir a tu hijo, pero no es tu propiedad. Nunca será tu propiedad. ¿Sabes? Como aquí, que aquí todo es propiedad privada para millones de años, ¿comprendes? ¿Por qué todo esto puede funcionar en estos países? Y aquí estamos, mira, en 2018 sin ni mínimo de esto lo que tienen esta gente ahí y vivimos en el mismo hemisferio, ¿sabes? O sea, se puede implantar en este país. Yo pienso que actualmente hay un gran cambio en Portugal, pero aquí ni se habla. Tú no ves en la tele porque nuestros medios están ocupados. Todo lo que nosotros tenemos aquí es como a servicio de la política esta que tenemos de la represión actual. En Portugal han ganado la izquierda y están haciendo cambios enormes. Pero el internet, como es lo que está controlado, no te hablo de China o de otros países, ¿no? Pero para saber esto tenemos que entrar en informaciones y buscárnoslo muy profundamente por el internet. Porque incluso el internet hoy en día es controlado. O sea, el Google para mí es como de risa, ¿sabes? O sea, realmente conseguir hoy en día una información, ¿qué información es conocimiento? O sea, tener el derecho a la información y que sea para toda la gente hoy en día es algo lo más válido. Y eso es lo que está controlado. No te hablo de China o otros países, ¿no? Pero el internet como herramienta, seguro que sabéis la neutralidad de la red, cultura libre, que es todo otro lenguaje tecnológico, está cada vez más controlado. O sea, cuando tú pones en el Google, aunque sea casco, ¿qué primera información me llegará a mí? Si yo realmente quiero saber de tal casco, CH, Nicaragua o no sé qué, ¿dónde lo encuentro? Es lo mismo lo que está pasando aquí al lado nuestro en Portugal. Si yo realmente quiero saber qué está implantando el gobierno de Portugal y, por ejemplo, yo sé que actualmente está quitando dinero a las escuelas privadas. Nosotros en Cataluña, 100 millones de euros de nuestro dinero público se va a las escuelas de Opus Dei que segregan niños de chico a chica en 2018. Estos son problemas reales, ¿sabes? O sea, y no pasa nada. ¿Comprendes? Y esto es lo que mucha gente no puede entender. ¿Cuándo quitaremos el dinero realmente al Opus Dei que es nuestro? ¿Por qué estamos financiando la Iglesia tanto, sabes? Pasan y siempre han pasado, pero no hay cambio. No hay realmente cambio que dices que cortamos este dinero y lo ponemos en la sanidad. A nuestra sanidad cada vez es mucho peor porque la quieren privatizar totalmente. O sea, esta idea de que tienen que tener la mutua privada, yo también la tengo. Todo el mundo la tiene. Porque si no, no te tienes que esperar, no sé. O sea, para una sonometría medio maño. ¿Y sabes qué es esto? Empujar en un instrumento. Esto es la realidad de la España. Yo pienso que como el problema es tan profundo, ¿no? En todos estos sectores y todas nuestras vidas. Ellos se han enfocado, por ejemplo, igual en esto, social o habitalla. Porque actual lucha es lucha por vivir y es puerta a puerta. Y el ayuntamiento sí que intenta hacer cosas ahí. Pero no puede hacer muchas cosas porque leyes se cambian en Madrid. Todas las leyes que el parlamento catalán ha querido cambiar o implantar en nuestra región, 30 mínimo, todas han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional de Madrid. Y por esto la gente está hasta los cojones. ¿Comprendes? O sea, nosotros no queremos fracking. Pasamos, no queremos fracking. Y esos nos lo dicen, no, sí a fracking. Y así todo. Y así es el todo. O sea, es un problema muy potente. Y yo pienso que en esos aspectos ellos sí que quieren hacer cosas. Han hecho cosas, hacen cosas, pero ideológicamente esta gente no lo tiene muy claro. ¿Sabes? O sea, y está confundiendo mucho el personal. Todo aquello, lo que está en la calle para ellos es el privado. No puede ser que la ciudadanía, que la ciudadanía, colectivos y la gente que hacemos cosas, nos toman como proyectos privados. Comprendes el concepto de lo que te estoy diciendo. No puede ser que tú a un proyecto como el Antic Teatre o como la Escuela Arcadia, se llama Escuela Arcadia, lo tomas como el Focus. Que Focus es una empresa de teatro comercial de industria cultural de Cataluña, que tiene un monopolio brutal. Esos son nuestros problemas reales. Entonces, te entran estos que tú piensas, pero como un que no sé qué joder, ¿sabes? Un proyecto como el Antic Teatre, autogestionado casi, con propios recursos, que tiene un bar que invierte en su totalidad para que este proyecto pueda existir. ¿Por qué teatro? Es solo el gasto. El teatro, entre el artista, tienes que pagar el artista, tienes que pagar el técnico, tienes que pagar las luces, tienes que pagar comunicación. ¿Dónde está ingreso? ¿Dónde está ingreso? El teatro no gana dinero. El teatro es un gasto, bien hecho. Jolines, ¿sabes? Súper bien hecho. Porque queremos que sea el gasto. ¿Sabes? No es todo que tiene que ser rentable. Pero ellos quieren que todo tiene que ser rentable. Y es imposible, ¿comprendes? Nosotros, para poder mantener este teatro, pues tenemos un dinero al bar. Es una autogestión. Hostia, este proyecto tendría que ser uno de tus primeros ejemplos de puto ejemplo de lo que tú llamas economía solidaria, lo pro común, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué somos privados? Para ellos nos ven como un proyecto privado. Lo que llaman teatro público es un edificio de propiedad pública, que es un edificio de ayuntamiento. Ese edificio tiene un propietario privado. Este edificio es de una empresa de un tío que tiene todo ese edificio, que cuando nosotros encontramos este espacio, el Círculo Barcelonés San José estaba aquí desde años 30, 40. Y había un contrato viejísimo, no sé qué. Pues el presidente de esta asociación pasa a nuestro colectivo este contrato y seguimos con esto. ¿Comprendes? Porque era ya una cosa también muy vieja. Y tenemos actualmente muchos problemas, porque el propietario con quien nosotros hicimos contrato se ha muerto. Está su hijo. Y su hijo quería que nosotros pagamos la fachada del Antic Teatre. ¿Cómo no lo hemos pagado nosotros? Nos denunció. Hemos tenido un proceso judicial. O sea, es el típico ejemplo del capitalismo salvaje. Cuando hay un edificio en mal estado, entra un agente, lo reforma, consigue llevar un proyecto adelante, te entra el propietario y se quiere quedar con él y muchos consiguen. Nosotros no ha conseguido, ha perdido el juicio y estamos en un proceso de una tensión alta en Antic Teatre. Esto lo sabe el ayuntamiento. Hasta ahora todos los ayuntamientos, todos los partidos que han estado ahí de derecha a las izquierdas han apoyado el proyecto. Porque si no, nosotros no tenemos dinero para reformar esto. ¿Por qué no lo apoya Barcelona en Común? No tenemos ni idea. ¿Sabes? O sea, lo más lógico sería que el ayuntamiento haga una negociación con el propietario y compra este edificio y que se quede público. Que lo gestione después quien lo gestione. Y actualmente estamos nosotros. Pero que se quede. Nosotros luchamos que el Antic se quede como un espacio cultural para la ciudad. Y allí sí que tendría que comprarlo y que se haga el público. ¿Sabes? Nosotros no es que estamos en contra de espacios públicos. Más que lo hay, mejor. Pero tú, en un espacio público, tienes que dejar a la ciudadanía la gestión. El problema es la gestión de los espacios públicos o privados. Y es ahí donde ellos, en estas gestiones, te digo que aquí hay un montón de mafias y gente, hay chiringuitos culturales que tú no puedes ni imaginarte con subvenciones y historias o así. Pero nosotros somos muy transparentes. Somos muy políticos. Por ejemplo, nosotros ayer aquí había todo el día grabación de un video para Dintok. ¿Sabes? Este chico rapero. Y para Hansel, otro rapero, para Libro Fariña. Nosotros aquí hemos tenido del 11 a 6 de la tarde. Han pasado, no sé, 200 o 300 artistas y una gente que grababa. Cada artista con una letra del rap de estos chicos. ¿Comprendes? Esto se hace en Antic Teatre. No se hace en otros teatros, ¿sabes? O sea, el compromiso político con la actualidad, la gente no quiere perder sus subvenciones. La gente no quiere perder sus amistades. Y como nosotros somos así, somos de los más políticos, los más radicales, lo que sea, yo pienso que nos tienen miedo. Cuando pasan cosas políticamente, estamos involucrados en esto. Nosotros llevamos la lucha. En miércoles, a las 12, tienes una rueda de prensa de la gente no calle aquí. ¿Dónde vendrán todos los periodistas en este espacio? ¿De dónde sale todo el activismo? Anticapitalista, clarísimo. ¿Dónde salen todos los periodistas en este espacio? ¿De dónde salen todo el activismo? Yo llegué en 85, 10 años después de Franco. Yo llegué de Yugoslavia. Que te digo culturalmente, puedes leer libros hoy en día. En los más grandes institutos y universidades, se habla de la vanguardia de Yugoslavia. Porque el presidente que ganó fascistas invertía en cinema. Bueno, da igual. Vengo de un país cultural. Y vengo aquí. Y aquí era desierto. Y aquí era desierto. Y aquí era desierto. Cuando yo hablo de la contracultura en la sociedad, yo hablo de los movimientos sociales o políticos o culturales creados a partir de unas personas que han creado un movimiento. Por ejemplo, música industrial. Que la crean Einstein de Neubauten, que son un agente de Berlín, que en finales de años 70, principios de años 80, están en cueros, en media de autopistas, rompiendo todo lo que encuentran. Metales, no sé qué. Tubos. Y con esto crean la música. El primer se hacen famosos porque rompen un coche a la hacha. ¿Comprendes? Entonces, sobre este movimiento, filosofía, hay toda una filosofía. Se escribían textos. Hay revistas. Se hacían programas televisivos. Yo llegué aquí. Ni sabían que esto existe. Y te hablo de música industrial, como te podría hablar de la música de noise, de la música de la vanguardia, de la rocoposición, del punk, de un montón de movimientos anticulturales que en música, digamos, eran muy, muy potentes. Muy fuertes. En el arte, tenemos la performance. Como tú ya lo sabes, aquí ni lo sabías. La acción vianesa, que para mí, digamos, uno de los padres de performance es el señor Germanich, que aún está vivo, por suerte, pero aquí ni aún saben ni idea que existe. Aquí tenemos la Fura de los Baos, que yo he visto el primer espectáculo en 1984, cuando llego de aquí. Se llama acción. ¿De dónde se llama acción? De la acción vianesa. Todo aquello que la Fura de los Baos ha tenido en su primer espectáculo estaba hecho en el mundo. Solo vivíamos en un país tan inculto que no se sabía. ¿Sabes? Y rompían el coche. Te hablo de romper el coche porque el Marcin Leantunes, que era el director de la Fura de los Baos, porque yo después trabajo con ellos, pero trabajo solo por dinero. ¿Sabes? En años 90, cuando empiezan a trabajar con las mujeres. Pero yo, desde el primer día que llegué aquí, discutía con Marcin Leantunes, que era la cabeza, porque era el único que acabó Bellas Artes, que sabía qué quiere decir acción vianesa, porque los otros ni sabían que esto existe. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Que sabía que existe el caos, el circo del caos, el primer circo salvaje de Francia que rompió el mundo. Era una inexistencia de todo. O sea, no había revistas de lo que yo te digo. No había información. No había sitios. No había bares. No había clubs. Nada. ¿Sabes? O sea, aquí, cuando yo le llegué, era do it yourself. Incluso las camisetas. No había gente que hacía seriografía. Yo me pintaba a rollo, como se dice, a mano. Yo las tengo guardadas. Tengo dos camisetas guardadas de una banda italiana muy potente, Negazione, y de Doctor No, una de América, que me la pinté con mi novio en aquella época, a mano. ¿Sabes? Tú sí querías tener unas Doctor Martin shoes, te tenías que ir a Londres. ¿Sabes? Y había amigos que eran más ricos, otros que no, que se iban, traían cosas para la gente, pero todo, todo era do it yourself, ¿sabes? Y esto para mí era muy fuerte. Lo que nosotros hemos creado con este proyecto es muy importante. El Antic Teatro es un referente a nivel internacional. O sea, todo el trabajo que nuestra comunidad ha puesto en este proyecto, y simplemente porque es muy transparente y muy horizontal, cuando yo te hablo de que aquí hay muchos proyectos a la vez, ¿qué quiere decir esto? Que hay una persona responsable para este proyecto. Yo soy, por ejemplo, responsable del Antic Teatro porque había que firmar y ser responsable y que después esto también te devuelve porque tú lo sabes muy bien, pero cuando hay problemas jurídicos te das cuenta. Colín, esto quiere decir responsable, ¿sabes? No sólo así como una cosa simbólica, digamos. Pues cada persona de algo en el Antic es responsable. Eres responsable del bar, eres responsable de las salas de teatro, eres responsable de proyectos de subvención, de buscar recursos, de justificarlo. Lo peor es la justificación. Eres responsable de la comunicación, eres responsable de la programación, eres responsable de un proyecto comunitario. Toda esta gente tiene totalmente su libertad total de llevar estas actividades y su trabajo adelante. Nosotros nos juntamos y hablamos, claro que hablamos si no hablamos, pero hablamos más de estrategias. O sea, yo jamás voy a decir a la Marta Galán, que ella es ahora la que lleva el proyecto comunitario, no voy a entrar en su trabajo artístico. O sea, yo opino, claro que le digo, sabes lo que pienso, pero realmente lo hace súper bien, es brutal, ¿sabes? Pero no hablamos de, tú tienes que hacer no sé qué, o yo pienso no sé qué, o ellos piensan que yo tengo que hacer no sé qué. Es más hablar de cómo van día a día, cómo trabajar en la estrategia del proyecto. Y el gran problema aquí de proyectos independientes es la visibilidad, porque como comunicación solo están en mainstream, cómo tú das a conocer a tus artistas y que realmente la gente puede venir a verlo. Y no solo esto, conceptualmente, ¿sabes? Desde 2009 existe una página web que se llama Teatrón, que lo ha hecho la Rubén y el Carmelo Salazar, que él ya no está, pero está la Rubén, que es nuestro único canal en el internet de la comunicación conceptual o de miles de cosas de ahí. Y puedes entrar y puedes ver porque las personas se hacen usuarios y después publican, comunican y no sé qué, ¿sabes? Pues no hay muchas más redes sociales, ¿sabes? Y trabajo sobre comunicación y la visibilidad es de lo más costoso para nosotros. Es muy difícil si no tienes dinero. Tú no puedes pagar publicidades, no sé, ¿sabes? Y haces revistas, anuncios, nosotros hemos dejado incluso de hacer ruedas de prensa, porque hacíamos ruedas de prensa, incluso nos invitábamos a comer, venían todos. Pero después casi no salía nada escrito. Entonces no lo hacemos más, es como un también acto de protesta. Y después, cuando tenemos espectáculos tan buenos, nuestros artistas salen de todos lados. Gracias.